Fue una importante reunión ganadera el remate de la cabaña El Porvenir llevado a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Nosotros en nuestra página en internet hemos titulado que los brancos de El Porvenir pasaron volando por la pista de la Rural de Jesús María en el sentido de que las ventas se desarrollaron con mucha agilidad y un muy buen nivel de precios. La primera pauta la dio la apertura del remate con un precio de 9 millones y medio de pesos por el primer toro que compró Roberto Mañano. En las hembras vendidas por la cabaña El Porvenir el precio máximo lo obtuvo una vaquillona 4 millones de pesos y así registramos ese momento. 4 millones de pesos 1, 4 millones de pesos 2, 4 millones de pesos 3, 4 millones de pesos voy a vender y me voy. Le cabe plata a esta hembra, no le quiere poner más. 4 millones 1, 4 millones de pesos 2, 4 millones de pesos 3, 4 millones de pesos voy a vender y me voy. 1, 2, 4 millones está comunicado con el amigo Celía dentro del pozo y el otro. 4 millones de pesos una, 4 millones de pesos 2, 4 millones de pesos 3, 4 millones de pesos vendo y va. 1, 2, 4 millones de pesos y vendí. No esperó nadie. 4 millones de pesos y la vendí. Fue, fue, la regalé. 4 millones de pesos baratos, mirá que flor de hembra, 4 millones de pesos y vendí, fue. Guayacán lleva, 4 millones, gracias. El resumen completo de precios de este remate anual de la cabaña El Porvenir, usted lo puede encontrar, lo puede repasar en nuestra página en internet www.agroverdad.com.ar Gracias.